Ven, chame, ven, chame. A ver, ¿cómo se va a ver con esto? Ay, no sé. No, no sé que no van. ¿Sí, van? ¿Segura? Sí, eso sí, eso sí, no hay duda. No. ¿Sí? Preguntanles. No creo. Sí, van. ¿Qué va? ¿Va? Y es que le voy a apretar la... No. Pero ve que no. María, ¿ve que no se va bien? No. Es de uso como tener zapatillas, ¿no? No se ve mal, pero no se ve... Te voy a ver mejor. Es que... Es que creo que va... Sí, va más con jeans. Creo que me va muy de negro. Híjole, yo. Carlos, eso no sé que me prestes. Te prometo que si me mandan ropa derecha, vemos aquí y yo te presto. José. ¿Va? Ponte algo más llamativo abajo. ¿Abajo? Ay, se tuve una... No se ve mal eso, ¿eh? No, no se ve. ¿Quién tiene zapata de tapas que me partió? No, no, no. No se ve más de todo bien, de hecho. ¿Tú tienes qué cosa? ¿Tu suetecito marido? ¿Mande? ¿Tu suetecito azul? Mi suetecito azul, sí. ¿Me lo prestas? ¿Me lo prestas? Belén. ¿Tú tienes todos los dos cabezas y los zapatos? Sí. Bueno, pero Mónica, porque sabes que... Pero yo no tengo estrategia. Creo que me voy a poner estos mías. No tengo nada. Pero tú los necesitas. ¿Tú tienes estrategia, Begú? Yo sí. ¿Qué es eso? Ándale, así. Así con esos. Sí. ¿Así con esos? ¿Qué le vas a hacer tú? Si quieres te pones a otros. Mira, checa. Mira, checate esta. ¿Se ve bien? Mira. Sí. ¿Se te queda? ¿Sí, no? Esa es esta. ¿Quién me lo ponía? Esa. Amiga, ¿tienes unas zapatillas? ¿Me lo prestas? Sí, una de... ¿Me lo prestas, Mari? ¿No la vas a hacer tú? Está medio sucio, creo. No importa. Le voy a meter a lavar. Ah, sí. Mira, me va a apuntar. ¿Va a ir sucio? ¿Va a ir mal? Pues no sé. Ay, sí. ¿No la vas a... No. No. La negra se veía viendo, Leira. Sí, se veía el porciento que me vea el negro. ¿Me necesitas un t-shirt? ¿Esta? ¿Sí? ¿Esta de quién es? La otra... Me la quita porque no quiero... Leira. ¿Qué pasó? Eso. Gracias, Jay. No. 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 ¿Me voy a apuntar por tu zapado verde? ¿El que trae hoy? Sí. Es de esmeralda. No, ese, ese. Ah, ese, claro. Es de azul. Tienen muchas bolitas, no importa. Escúchame, comandé. No. ¿Está bien, o sí? Sí. Sí, está bien. No me van a quedar. Pues es que no tengo la menor idea de dónde vamos a ir. Más allá de la UL no creo. Espérate bien. ¿Sor? Sí. ¿Y cómo me puedo poner esto? ¿Me la meto? Yo la ponía como a mitad. Me va a tener unos pedidos. No. No. Sí, está. Sí. Yo la pongo como así. Siempre. Comandé en su camisa verde. Me salió buenísima, comandé. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Me comió de muerta. No. ¿Nari? No, se ve bien. Sí. Sí, ponete esta mejor. Sí, sí. Como tú quieres, pero... Como rosa guinda. Gracias. Es que no sé si me gusta así, amigo. Sí. ¿Sí? ¿Me gusta la blusa? No sé. Sí me gusta... No sé si me gusta la blusa juntos con los zapatos. No sé si me gusta la blusa juntos con los zapatos. Otros zapatos. ¿Se ve bien? Sí se ve bien. Sí. Mira. ¿Se ve bien así? ¿Con esos zapatos? Sí. ¿Con esos qué? Con estos zapatos. Sí. Sí, soy uno. ¿En serio? ¿Me chiste por esta plancha? La tiene Pablo. Sí. ¿Dónde la tiene? El baño, creo. Espera. Muchís. Muchís. ¿Sí? ¿Dónde está la... ¿Verdad? La blusa tiene... ¿Cuál es la blusa? Es un voice to men Ahí metidos en el baño ¿Cuál es la blusa, María? Yo soy la emperatriz de Noche de Habana, número 3 De los nuevos que salieron de los desnudos Qué bueno, Remy Me encanta, los hombres son muy, este... Maridos Sinceros Sinceros, sí Pero, Johnny, me regalas este loción Es que huelo horrible Dice Ajá Ay, ¿qué me ha hecho en la cabeza? Para que se me... Me acueste en el... ¿Qué? ¿Qué? No ¿No? Va a quedar bien duro ¿Verdad? Nomás de aquí arriba Ya es que vi cómo se paran Es horrible No, ya Esto voy a acercar ¿En serio? Sí Creo que me maquillé demasiado ¿No? Ay, no, hombre Estás muy bien ¿Lo ha hecho en la cabeza? Sí ¿No? 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 Me quiero mirar mis labios. Vení, si necesitas un baño, si te gusta. Sí, gracias. ¿Me vas a remordar el alineador? Ah, sí. Sí, gracias. Y me gusta mucho que la lleven. ¿Te iba a llenar? Sí, que sí. Yo también lo sabía. Que bueno. Otro gusto de esto y eso. Lo maté y salió. Ya aprendí, ya aprendí. Y un chesco. No. 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 No.